bienvenidos behind the scenes of my job my locura todo lo que hago ahorita vamos a la primera locación vamos a la radio donde trabajo para el programa lm show y pues ahí vamos para ya ahorita y después nos vamos al teletón les voy a enseñar todo lo que pasa behind scenes behind the screens or algo como se diga behind scenes something like that i don't know pues ahí nos miramos en un ratito i'm trying to realize is it scenes behind screens behind i'm not sure pues lo que pasa detrás de cámaras ok we got here look who i found what's up party people it's e v e to the l to the y to the n evelyn hey where can we follow you um you can follow me evelyn underscore cikaitos only if you're going to say good things if you're going to talk smack look at save the click save the click yendo lo que es parte de la pestaña y tu sabes o se me va a volar la extensión en este momento because it's like windy i don't know i don't know where it's so windy so we we out we're going inside we're about to go inside oh this is where the boredom starts the boredom starts because all we do is just wait and wait and wait and wait and wait and wait everybody's back there just waiting amigos de las redes sociales estamos desde el teletón aquí en el centro de los angeles quiero aprovechar para mandar un feliz cumpleaños a un amigo de ya varios años que es compañero de los medios de comunicación el gran el mejor el único the best and the only jose gramado thank you thanks for inviting me to your birthday i know that you had your birthday at disneyland and um happy and labor at the holiday at 32 30 32 bro no i'm not 32 no i'm not 32 i'm only 21 years old 21. you're 32 the camera is going to show this 30 seconds guys 30 seconds and they have to help you stretch out the shirt a ver jala déjale jala del otro lado el saludo de small pork a ver jala por ok now i feel ah todavía me siento apretado estamos esperando aquí y no viene nadie eso es lo que se han perdido ¿cómo te llamas? pues la gente que no te cono para los que no le como sería una falta de respeto si la gente no me conoce que yo soy javier morales me gusta i didn't get it i dropped it guys these chips are so good La mejor maquinaje Es por un amor En 2017, pensé en México Conociste en México Cómo tú Cómo tú entiendes Y eso es lo que hacemos Man, es hora de empezar Subtitulado por Jnkoil